Han tenido sueños raros, sueños donde todo les parece real y la desesperación y el horror que hay en ellos se apodera de ustedes aún después de haber despertado. Esta es una historia real que nos envió Fabiana Gutiérrez, la cual nos cuenta una experiencia terrorífica que vivió en su hogar a partir de los sueños. La historia inicia así, desde siempre he tenido sueños raros. Me dijeron que es porque soy de corazón dócil o algo así, entonces soy más sensible a esas cosas. Cuando tenía aproximadamente 10 años de edad, hoy en día tengo 21, tuve un sueño muy raro, pero no me dio miedo. En el sueño estaba un niño más o menos de dos añitos, en el patio de mi casa, cerca de un caballito de madera que nos había hecho mi abuelito. Yo fui al patio y lo vi. Me acerqué al niño y él me dijo que era hijo de mi abuelita. Me asusté un poco y me desperté. Me levanté pero no les dije nada. Pasada una semana lo volví a soñar. Al despertarme esa segunda vez, sí le dije a mi abuelita. Ella, algo conmocionada, me dijo que en efecto había perdido a un bebé. Me pidió que le describiera al niño y así lo hice. Ella, con un rostro de tristeza, me confirmó lo que sospechaba. El niño de mis sueños era el bebé fallecido de mi abuela. Esta vez sí me asusté, pero después de que le conté a mi abuelita, no volví a soñarlo. Hace como tres años, en la casa de una abuela, tuve fuertes encuentros con un ser muy extraño. Todo empezó de la nada, la verdad. Un día me fui a dormir un poco tarde. De repente comienzo a soñar con una especie de masa pequeña y oscura que estaba en mi cuarto. Casi al instante me intenta atacar. Luché contra ella, me pude soltar y por fin logré despertar e inmediatamente me puse a orar, pidiéndole a Dios que me siguiera mostrando qué era eso, ya que quería saber por qué me estaba molestando. Volví a dormirme, pero no soñé nada más ese día. Al día siguiente volví a tener el sueño de nuevo y pasó exactamente lo mismo. Me atrapó en mi cama y dentro del mismo sueño, oré y logré soltarme. Atrapé a la masa. Cuando la tenía en mis manos, noté que era un muñeco que tenía una primita que no vivía conmigo y la cual mi mamá estaba cuidando en esos días. Desperté y le llamé a mi mamá para decirle que tirara el muñeco de mi prima, pero no quise revelar el por qué, ya que ella es muy miedosa. Mi abuela por parte de mi mamá es cristiana desde joven y ella sabe interpretar sueños, así que decidí contarle todo lo que me estaba pasando. Ella llamó a mi mamá y le contó todo el trauma y tortura que yo estaba atravesando en mis sueños. Después de mucha plática nos pusimos a orar por dicha situación. Yo le pedía a Dios que me siguiera enseñando qué era eso y qué era lo que quería, pero cada vez era más fuerte. Conforme pasaban los días, seguía soñando con la misma masa rara, pero ya se me era más difícil despertar y liberarme de eso. Nosotros vivíamos en la casa de mi abuela por parte de madre y en esta ocasión me encontraba sola con mi hermano, pues mi mamá cuidaba a mi primita y se quedaba a dormir en la casa de mi tía. Mi papá solo llegaba a visitarnos de vez en cuando. Un día por la madrugada, yo estaba en mi cuarto acostada, sin poderme mover ni abrir los ojos, pero escuchaba como que algo quería tirar la división de mi cuarto y la cocina. Mi hermano se levantó bien molesto y me regañaba mientras se acercaba a mi cuarto. Cuando él entra a mi cuarto, logra constatar de que no era yo quien estaba haciendo el escándalo, ya que yo estaba en mi cama, aparentemente dormida y sin poder moverme. Mientras el biombo se movía cada vez más fuerte, mi hermano, algo asustado, se salió al patio para ver qué era lo que golpeaba de manera tan violenta el biombo, mientras yo finalmente me pude levantar. Él regresó y no vio nada y en ese mismo momento fuimos a hablarle a mi abuela para contarle lo que había pasado. Ella nos dijo que también había escuchado. Yo hasta entonces no había sentido miedo, pero ese evento sí me desató mucho miedo. Pasaron un par de días y me animé a pedirle a Dios que si era algo que yo ya no iba a poder soportar, que me lo dejara demostrar. En cambio, si era algo que mi mente y mi cuerpo podían seguir soportando, que continuara mostrándome. Pero después de hacer esa oración, ese fue el último día que soñé con esa cosa. Nunca supe qué era ni qué quería. En el biombo quedaron unos rasguños bien feos. Por una semana llegaron a bendecir la casa y siempre que llegaban intentaban tocar esos rasguños, pero no podían. Se les ponía la piel de gallina. Recuerdo que fue una semana de lucha, hasta que por fin nos libramos de eso. La cosa esa se refugió por un buen rato en mis sueños, pero finalmente salió de mi cabeza dejándome en paz. Creo que como Fabiana, muchos de ustedes, incluso yo, hemos tenido sueños que nos hacen parecer que la realidad supera la ficción. Sueños que nos hacen ver o creer de que son una realidad y lo experimentamos al punto de vivirlos en carne propia. ¿Ustedes alguna vez han pasado por un caso similar? No.